vale ahora qué color que de qué color que solta cabellito y ahora bonitos y pero mis cuatro que están ahí una peluca una peluca para no te salvaste porque son tuyos aunque tú eres capaz de coger un chelito y ponerte una peluca y decir que fuiste el salón yo no creo un cuente de la mujer porque todos los cuerdos son igual que tú que tú hablas mucho en busca y nadie te puede creer como lo que te vaya a comer con yo despegue mañana y vuelvo el domingo bueno mañana viene y todo lo sabe voy a buscar los chelas y para todo lo tuyo nunca ha sido bonita bueno estuviera blanca diérea que te tenga pasando hambre usted como quiera tomar si tan gorda está mal y tan blanca está mal como quiero no sé qué diablo voy a hacer yo contigo y cualquier lo que vende de marley salón todo eso pero ella que en esta plata que tu mano llega de viernes a domingo muévete muévete que ahí me voy adrián vámonos que tengo que hacer que esta mujer bueno trita coño esta fea